La Fundación Cristóbal Valenciaga tesora una colección única en el mundo de la obra del modisto. En este museo podrán verse 90 piezas originales de Valenciaga en la exposición permanente, pero también habrá una rotatoria en la que se expondrán de forma temporal las 1.200 piezas que tiene la Fundación. El museo está repartido en cuatro salas. El primer espacio, bajo el nombre de Comienzos, alberga las claves para conocer el genio temprano de Valenciaga, sus primeros pasos en el mundo de la moda y las primeras piezas que comenzarían ya a marcar las líneas a seguir en la brillante carrera del creador de Guetaria. En este espacio se ven los contactos iniciales con la moda encorsetada de finales del siglo XIX y la posterior liberación en la vestimenta de la mujer tras la Primera Guerra Mundial. Comienza la era del genio Valenciaga. Otro espacio que nos transporta a la genialidad de Valenciaga es Día. Aquí el visitante encuentra la experimentación con las formas que realizó el modisto en el que descorseta a la mujer y la dota de elegancia y sensualidad. Es en esta sala donde se encuentran varios vestidos que lució Grace Kelly, así como abrigos, en especial uno gris que el modisto creó para ella y que más tarde se convertiría en uno de los símbolos de Valenciaga que utilizaba para este tipo de prendas el tradicional tejido cheviot. Valenciaga no dejaba nada a la imaginación, por lo que también era conocido por sus maravillosos sombreros y tocados confeccionados al milímetro para que la mujer luciera bellísima en cualquier acto del día. Y del día a la noche, pasando por el espacio de cóctel, una sala en la que se muestra cómo Valenciaga se adentra en los nuevos campos acordes a las necesidades de la nueva sociedad, adinerada posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los vestidos de cóctel son un reflejo de ello. La técnica y la fantasía de estas piezas son su leitmotiv. También emplea encajes y bordados que unía con cuervos ajustados y faldas de gran volumen. En esta sala hay varios vestidos también de Grace Kelly, de la princesa Reu, de Mora von Bismarck, entre otras. Y en un cóctel no puede faltar el detalle, las joyas que lucen en una vitrina, collares, broches y pendientes que Valenciaga diseñó para darle el toque final a una noche perfecta. La noche siempre fue una fuente de inspiración para Valenciaga, por eso precisamente el cuarto espacio está dedicado a ella. Un espacio en el que se puede ver cómo el modista une tendencias historicistas con orientalismo, tradicionalismo y esboza diseños para deslumbrar a la luz de la luna. Y qué mejor manera que hacer que una mujer deslumbre que el día de su boda. Es por esto que el siguiente espacio está dedicado a los trajes de novia. Un espacio en el que se muestra la evolución del arte del guipuzcuano década a década. La incorporación y los recursos son diferentes. Así, sus modelos de novia de la década de los 40 presentan reminiscencias de los diseños del siglo XIX. Mientras tanto, los años 50 ofrecen creaciones nupciales con cuerpos ajustados y faldas voluminosas. Y en los 60 las novias de Valenciaga se aderezaban por adornos y líneas rectas. Así, en este espacio pueden verse también el vestido que lució Fabiola de Bélgica en su boda en 1960. Y de las novias a lo esencial de Valenciaga, que es así como se llama el último espacio del museo. Es una sala que pretende condensar el genio creativo de Cristóbal Valenciaga. En este espacio los modelos se exhiben siempre de manera individualizada, junto a pantallas que presentan infografías de los vestidos con una atención especial a su patrón y ensamblaje. Con ello se logran salzar la exquisita técnica del modisto como sus incuestionables y extraordinarias innovaciones técnicas, de las que siempre hizo gala y que dejó a la vez de legado.